Me pides que le cante al amor, pero si el amor no se ve Y no se puede forzar, el corazón va por libre Puedo intentarlo y cantar con palabras muy bonitas Que te lleguen al oído con tonalidad bajita Cantarle al amor, con sentimiento, con pasión Al amor de todo el mundo, cual de la pareja mil veces más profundo Cantarle al amor es tan natural, que cuando comienzo a cantar El amor comienza a brotar, y noto que estoy amando Me decido voy a hacerlo, voy a cantarle al amor Ese que nos hace vivir, y que a veces da pudor Cantarle al amor, con sentimiento, con pasión Al amor a todo el mundo, cual de la pareja mil veces más profundo Cantarle al amor, con sentimiento, con pasión Al amor a todo el mundo, cual de la pareja mil veces más profundo Mil veces más profundo